Y la verdad que es una gran responsabilidad a partir de hoy. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo se fue dando este camino? Bueno, empezamos por acompañar a Papi para que no viniera solo, porque en realidad hace los, creo que 5 o 6 años que vengo al cuartel, y un día dijo, vamos a la comisión, necesitamos gente, y lo acompañé. Y ahí me empecé a contagiar de todo esto y bueno, llegamos a hoy, que me eligieron. Y a sabiendas de que los desafíos son muy grandes, porque muchas acciones de la cooperadora de bomberos dependen de obtener recursos para el funcionamiento normal de la institución. Sí, la verdad que sí. Hay que ponerse en marcha y buscar los contactos, charlar, y ver todas las necesidades que tiene la comunidad. ¿Cuáles son los desafíos hoy? ¿Sobre qué se planea comenzar a trabajar o seguir trabajando? Bueno, tenemos que seguir trabajando en conseguir unidades, que ya prontito se van a enterar que ya los vieron, que llegaron los camiones, también tenemos pensado en una ambulancia, una nueva unidad. Y sobre todo hacer hincapié, va a salir, estamos trabajando en eso, en una campaña de área protegida y de socios. Porque si bien hay mucha gente que colabora, pero hay algunos que todavía están afuera y los queremos invitar a que nos ayuden a seguir creciendo como institución. El desafío constante es la obtención de recursos, digo, para seguir adelante. No hay otro secreto aquí. Sí, no hay otro secreto. Es continuamente tratar de buscar recursos y viendo cómo los podemos invertir. Los socios que tienen, ¿te referís al servicio de ambulancia o al servicio de alguna cooperadora que tenga bomberos? No, tenemos el socio del servicio de ambulancia, que tenemos la forma particular, privada de las personas y estamos un poco flojos en lo que es el área protegida, que son los comercios, las empresas. Y estamos tratando de apuntar por ese caminito. Además, en una situación difícil para obtener recursos, ¿no? Porque la situación de la empresa o del comercio no es la óptima. No es la óptima. Sí, no es la mejor época. Pero estamos tratando de ver cómo lo vamos a encarar para ofrecerle algún buen beneficio y que puedan colaborar también, no solo para su comercio, sino que es por toda la ciudad. ¿Hay una interacción cotidiana entre la dirigencia de bomberos y las personas del cuerpo activo? Sí, continuo. ¿Ustedes están a sabiendas al instante de cuáles son las necesidades, los padecimientos y las alegrías del bombero? Sí, tal cual. O sea, esto es como una gran familia. Lo que pasa enseguida nos enteramos. Hay una buena comunicación, así que podemos lograr objetivos juntos y demás. ¿Ambulancia sería el objetivo de este 2018? Sí, uno de los objetivos, sí. ¿Saben qué precio tiene? ¿Tienen una idea aproximada? Estamos buscando precios. Para después del 2 de junio se van a enterar. Hay una pequeña sorpresa. ¿El día del bombero voluntario? Sí. ¿Ahí se va a anunciar? Y ahí vamos a ver si los contactos que tenemos, que seguro que son buenos, nos van a ayudar. ¿Quiénes te acompañan en la comisión directiva? Bueno, está como vicepresidente Ricardo Stetler, como secretario Juan Capello, como prosecretario Raúl Doné, como tesorero Gavarini Raúl, protesorero Álvaro José, vocal titular Otolina Carlos, vocal titular Gavarini Elizabeth, vocales suplentes Dona Juan, Bugdal José, Primo Sergio, Riqui y Clelia, Berra Oscar, Bertina Ivana, y revisores de cuentas Rodríguez María Soledad y Clancy Guillermo. ¿Cuánto tiempo es el mandato de la presidencia? Dos años, sí. Buenos dos años de trabajo. Gracias. Y muchos más. Gracias. Gracias. Gracias.